Con tu sistema Shopee 777 tienes acceso a una membresía donde se encuentran todos los videotutoriales que explican la operación y funcionalidad de tu sistema. Simplemente dirígete a la sección de Membresía y Tutoriales y da clic. Dentro podrás encontrar todos los videotutoriales, los bonos y mucho más. Debes acceder con las credenciales que te enviamos a tu correo. Para ir a tu membresía, simplemente da clic en el botón verde Acceder a la membresía. Introduce tu usuario y contraseña y da clic en el botón Entrar. Y eso es todo, ya estás dentro de tu membresía.